En que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte Que bien que tu naciste, nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz y el ojo Levantate de mano, mira que ella amaneció Happy birthday to you, cha 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Grande! ¡Mesos! 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 ¡Mesos!